... Raúl. Ya, ya, me vaya. Imbécil. Imbécil. Voy a llorar a mí, se me ha alargado. ¿Cómo que te hiciste botar una lágrima? ¿Cómo que? ¿Cómo que le daba? ¿Botó la lágrima cuando le dijiste que había cruces? ¿Botó la lágrima? Voy a llorar a mí. ¿Viernes de junio? ¿Me arroches así? ¿Tú vas a venir? No, venga. ¿Dónde? ¿Me arroches así?